Adelante, sé bienvenido Ese es tu asiento, estás en la parroquia de los hijos de Jehová Abre los ojos y presta atención, tenemos algo que contarte acerca de uno Caracráteres con escamas, están entre nosotros No es bola hermano, prende esa rama Ojo a la gama, atiende a la trama Te mandan selfies con tu chat y recién follados en tu cama Me miras raro pero es cierto, atiende al entuerto Si vienen a por ti, mejor te haces el muerto Te follarán la boca, pero seguirás vivo Brother Ali les miro fijo, por eso es albino Lo sé de buena tinta, guarda ese ganivo O serás comida de gaviota en un tío vivo No van en lolos ni en gran torinos Rulan en pelota, sin camisa ni na' like tonino Meriendan critters, cenan paloma Tienen la cara del mono del puente del petróleo en Badalona Son más de culo que de cona, no en broma Paran con hipsterada, tienen bolsos del sonar No es una amenaza, es solo una advertencia No es la pelagra, pero es lo que viene tras demencia No hace falta ser un setciencias para estar alerta Sons of Jehovah, ready pa' la reyerta Clack, clack, cara a cráteres This is the end of me Knack, knack, escama en bateries White, 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 white cocaína Clack, clack, cara a cráteres This is the end of me Knack, knack, escama en bateries White, white, white cocaína Yo, cara a cráteres con escamas Vampiros en la Habana Plato de coca cortada Otro de arroz a la cubana Trío con marihuana Golazo en las gaunas Chigretones fauna Gorela y troma Patuchari un trauma Tu pose se junta en saunas Cara de cráter Oyen sirena y la merca al váter Los temen como el hater Esmoquintate Gútate, niga Quieto estate Minga, onde triga Agachate Argentino magnate Steel muerte Los ojos like a cocenante Tengo el detonante Me tiembla el pulso Dejo lagartos convulsos Esta mierda no es Disney Tu vieja y tu chatis son Jonas No son cisnes Corre, corre, cara a cráteres Salen las escamas En fiestas, en yates Loyal to the game El game es la droga La goma del buco La soga que me ahogan Clack, clack Cara a cráteres This is the end of me Knack, knack Es cama en bateries White, 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 cocaína Clack, clack Cara a cráteres This is the end of me Knack, knack Es cama en bateries White, 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 cocaína Porta face Lilas como parpel haze En el cuerpo es camas verdes En la boca un herpes Mejor que en on 3 El brazo porta 6 Picotazos en la pena main Diez ola y gato yeso Del amoníaco es el rey Huele fuerte a quina Cara a cráter Se deflagra Lengua piperina Goma en brazos y hybes blancas Porta Calengie y Roal Marrón en toda la espalda Sus ojos iluminan Se oye ese papel de plata Su pura, su atercio pelada piel Va buscando cuerpos Donde alojar el veneno Y beber de la miel Los brazos van doblados Anda rollo T-Rex Compra este disco hermano Ponlo en tu fucking Belén Tu chat y porta cara a cráter Dale de comer Porta venerias por jeringa No son de Cartier Viste de plata y cocodrilo Le gusta beberla Burbujitas que crepitan En el WC Ellos maniga Porto dolores de barriga Se están metiendo por la tocha Hasta las fucking migas Usan corega Pa' pegarse los dientes de arcilla Se les oye llegar Están cantando las ladillas Clack, clack Cara a cráteres This is the end of me Knock, knock It's coming batteries White, 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 white cocaine Clack, clack Cara a cráteres This is the end of me Knock, knock It's coming batteries White, 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 white cocaine Esto ha sido un pepino Ya lo quisiera escuchar In the motherfucking ass Así Acompañao, enrollao En una motherfucking toalla Porque le baila Cara a cráteres con escamas El nuevo hit del motherfucking Verano El verano De satán Motherfucker Hace calor hasta en diciembre heard the bitch A bitch Ch'etan Аcloud 到 la に Hello Some The Ju ¡Adiós!